5. La cámara y la pantalla del Vigilabebés que permiten que tu bebé duerma plácidamente son muy fáciles de usar y extremadamente útiles. Taktark es una empresa especializada en el desarrollo de Vigilabebés. Tenemos una sólida experiencia en la fabricación de Vigilabebés de alta calidad. Hemos mejorado este Vigilabebés para que pueda encenderse sin hacer ruido, según la petición del cliente, para no despertar a un niño dormido. Si tiene alguna sugerencia para mejorar la cámara del Vigilabebés, puede decirnos. Vigilabebés con cámara tamaño de la pantalla, 2. 0 pulgadas. Resolución del Vigilabebés, 176 x 220 píxeles. 1. El Vigilabebés con cámara alcance máximo efectivo en exteriores es de 260 metros 250 fentotoneladas que define bajo una determinada condición de prueba sin interferencias y en una línea de visión recta. 2. Las paredes, ventanas, puertas y escaleras pueden debilitar la señal. Por lo tanto, el alcance de transmisión en... Número 4. De noche y día, a no más de un segundo de distancia. Disfruta de una transmisión en vivo definida y estable desde cualquier lugar de tu hogar con una cobertura inalámbrica de hasta 300 metros. Elige entre 5 nanas relajantes que ayudarán a tu bebé a dormir. Pulsa el botón para hablarle a tu bebé desde cualquier lugar de tu hogar. No requiere configuración y está listo para el uso desde el primer momento, de modo que podrás supervisar a tu bebé en cuestión de minutos. Pulsa el botón de zoom para ampliar la vista y ver hasta el más mínimo detalle, y disfruta de la tranquilidad de saber que tu bebé está bien. Cuando se conectan dos o más cámara, el monitor alternará automáticamente las distintas vistas para que puedas supervisar completamente el entorno de tu bebé. El termómetro mejorado supervisa de forma precisa la temperatura de la habitación y emite notificaciones cuando está por encima o por debajo del límite. Número 3. Visión nocturna HD. El portabebés con 10 LED de 850 nanómetros puede controlar claramente la dinámica del bebé en un radio de 9 metros. El modo de visión nocturna se puede realizar a través de la aplicación y los rayos infrarrojos se pueden desactivar para evitar que el deslumbramiento afecte al sueño del bebé. Seguimiento móvil inteligente. Detección de sonido. La detección móvil y sonido se puede configurar a través de la aplicación. Cuando la cámara de vigilancia Wi-Fi detecta movimiento y sonido anormales en la habitación, enviará un mensaje de alarma a tu teléfono móvil a través de la aplicación en tiempo real, para que siempre puedas prestar atención y capturar la situación del bebé. Interfono bidireccional. El auricular para bebé dispone de altavoz y micrófono integrados. Cuando estás de viaje o en el trabajo, puedes utilizar la aplicación para calmar a tu bebé que llora y tener una comunicación. Número 2. Pantalla de 2. 4 pulgadas. Batería incorporada de 750 miliamperios. Ahora vigila bebés está equipado con una batería de 750 miliamperios hora y una pantalla LCD de 2. 4 pulgadas. En el modo box, el tiempo de uso es de aproximadamente 3. 4 horas. En modo normal, el tiempo de uso es de aproximadamente 1. 2 horas. Se necesitan 0. 6 horas para cargar completamente la batería. Recomendamos usar el modo box para extender la vida útil. Candado cerrado. Transmisión inalámbrica. FHS-CD2. 4 GHz. Usando la última tecnología de transmisión de señales inalámbricas. FHS-CD2. 4 GHz. Proporciona un entorno seguro y privado para usted y su bebé, que es más seguro que un monitor que se conecta a Wi-Fi y usa una aplicación. Visión nocturna por infrarrojos. Función de detección de temperatura. Este monitor para bebés tiene una función de visión nocturna por infrarrojos, que puede observar el estado del bebé en una habitación oscura. Cuando oscurezca, las tomas. Número 1. Compramos este Vigilabebés después de estar usando uno de solo escucha, y para mayor tranquilidad decidimos coger uno de vídeo. Nos decidimos por este después de haber cogido, o que no cumplió con lo anunciado, mientras que con este sí que estamos satisfechos ya que cumple con lo especificado. La caja incluye la cámara, el monitor y dos cargadores. La cámara mide 11 centímetros de alto y 7 de ancho. Flexiona tanto adelante y detrás además de rotar a derecha e izquierda. La pantalla mide 11.5 centímetros de largo de largo y 7 de ancho. La resolución de la imagen nos ha sorprendido mucho ya que tanto en modo día como de noche es de muy buena calidad para el precio que tiene ya que habíamos visto cámaras bastante más caras y ésta no tiene nada que envidiar. El sistema es muy intuitivo y fácil de usar. La sensibilidad del modo Vox se puede configurar para que se active con mayor o menor ruido. El modo Vox se activa al más mínimo ruido si es sufre con mayor o menor ruido. show enルmodo.